Yo oñaló y yo tosí No me yo, no me yo, divigabil teñaló No me yo, no me yo, divigabil teñaló No me yo, no me yo, divigabil teñaló No me yo, divigabil teñaló Yo oñaló y yo, divigabil teñaló Yo oñaló y yo, divigabil teñaló No me yo, divigabil teñaló No me yo, divigabil teñaló Este saludo va para Producciones La Raya No me llor, no me llor, de mí a mí señaló No me llor, no me llor, de mí a mí señaló No me llor, no me llor, de mí a mí señaló No me llor, no me llor, de mí a mí señaló No me llor, no me llor, de mí a mí señaló No me llor, no me llor, de mí señaló No me llor